¿Te imaginas invertir en una propiedad en la cual puedas vacacionar y a la vez generar rentas en dólares y que te permita hacer rentas por días en Airbnb? Bueno, esta es tu oportunidad, acompáñame a conocer este maravilloso lugar que te voy a mostrar que está solo 15 minutos de Disney, vamos. Este es un maravilloso lugar en el cual un huésped encontraría todo lo que le gustaría tener, tenemos piscinas, tenemos Lazy River, Splash Pad para los niños, tenemos también un área como de surfeo, el gimnasio, tenemos bares, restaurantes y cerca tenemos espectaculares restaurantes y malls de aquí, de esta comunidad. Y estamos también en este proyecto con una de las constructoras más grandes de Estados Unidos con más de 45 años de experiencia. Ahora vamos a mostrarte que en este resort o en este proyecto ya hicieron la primera fase que está completamente entregada y operativa junto con su segunda fase y aquí ya vamos para la tercera fase en la cual tenemos los townhouses y tenemos casas de 6 a 9 habitaciones. Si quieres saber más de este proyecto quédate acá en este video. Y bueno acá podemos ver el plano de una mejor manera, aquí van a estar los townhouses, por aquí van a ser las casas y aquí van a tener las casas más grandes que son las de 8 habitaciones y 9 habitaciones. Con su ubicación estratégica este proyecto nos tiene enamorados, cerca a Disney, cerca a de los restaurantes y diferentes atracciones. Quiero mostrarles también los modelos de casas que tenemos. Tenemos desde townhouse hasta casas de 9 habitaciones. En este caso tenemos este modelo de townhouse, es el Clearwater, 4 habitaciones, 4 baños y medio y por aquí podemos ver lo que son las casas. Tenemos el modelo Laguna de 6 habitaciones, 4 baños y medio, por acá el Malibú, 7 habitaciones, 6 baños y medio. También tenemos el cabo de 8 habitaciones, 6 baños y 2 garajes y por último el de 9 habitaciones y 6 baños y medio. Todos estos modelos vienen con su piscina privada. ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí tendremos las casas listas para el 2024. Si tú estás interesado y te gustaría obtener una propiedad como esta, solo con el 10% puedes reservarla. Ya te van a entregar tu llave en mano el próximo año y lista para rentarla y generar ingresos en dólares. Si quieres saber más información de cómo se hace la reserva, cómo obtener un financiamiento para extranjero, aquí tienes que dar el 30% de inicial y el 70% le conseguimos el financiamiento con los bancos americanos. Bueno, recuerda darle like y darle a la campanita para estar informado de más videos que vamos a tener en nuestro canal.